Tal vez sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre los dos es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido, ni el delirio, seguiremos siempre igual. Cariño, como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte, necesito de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso, no habrá nunca despedida, ni paz, alguna habrá de consolarnos. Y el falso del dolor, ha de encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Cariño, como el nuestro es un castigo. Que se lleva en el alma hasta la muerte, mi suerte, necesito de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso, no habrá nunca despedida, ni paz, alguna habrá de consolarnos. El falso del dolor, ha de encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. El falso del dolor, ha de encontrarnos. Gracias.